Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será. Mundo feliz, Jesús da Dios, y al nuestro rey será.